Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un vídeo más para el canal Y hoy en Rainbow Sixage vamos a ver que accesorios poner tanto a Sofía como a él Es decir, a las compañeras del gron, las polacas Va a ser muy sencillo, ¿vale? Tanto la LMG como la M762 va a ir con compensador, ¿vale? Está probando diferentes cañones y tal Y he visto que en este caso para la LMG, para la metraladora de 150 balas de poder polaco La mejor es el compensador, ¿vale? Porque intenta ponerlo con el reductor Y sí que es cierto que igualmente con este arma se te sigue yendo, digamos, el recoil, ¿vale? Digamos, el retroceso, pero es más que normal, ¿vale? Tiene mucha potencia Al igual también os digo que he estado probando con el reductor y es peor, ¿vale? Al menos en mi caso he estado probando que es peor Lo sube, es compensador para que te ayude un poquito en esas patadas laterales Y esta es mi configuración, ¿vale? El láser aquí obviamente pues no Y de M762, en este caso el fusil de salto Le he tenido que poner el compensador porque he puesto el reductor de fogonazo Y nada, no soy capaz de... No lo sé, igual es porque estoy acostumbrado ya a controlar más A nivel de vertical, ¿vale? Antes que horizontal, pero bueno En mi caso yo lo que utilizo es la mira 2.0 El compensador porque me ayuda a reducir ese retroceso horizontal, ¿vale? Es decir, de lado a lado Y en este caso pues me tengo que centrar simplemente en corregir el vertical, ¿vale? Y como veis de empuñadura tenemos la empuñadura en ángulo Visto esto vamos a ver la pistola que tampoco viene mucho más, ¿vale? Le ponemos el freno boca porque el freno boca es para armas sim automáticas Ya sea como rifles automáticos, como pistolas, etc, ¿vale? Y también el láser En defensa, en este caso, por cierto, no he dicho nada Pero obviamente voy a hacer un buen retito de 4.000 likes Porque para ello hago estos vídeos, ¿vale? Para el tema de... Sí, son vídeos muy cortitos Pero a cambio obviamente pido un retito de likes, ¿vale? Y ya sabes que si no estás suscrito pues hay que esperar para suscribirte Vamos con la polaca en defensa Vamos con Ela Vamos a empezar por la FO12 La mira, la que os dé la gana Cañón, en este caso tengo el cañón ampliado Porque el silenciador es bastante malo, ¿vale? Como veis por aquí tiene muy poquito daño Tiene apenas 35 de daño esta escopeta Así que ponerle un silenciador, como veis, lo reduciría en 29 No es demasiado daño, pero bueno, lo bueno de esta escopeta es que es muy rápida Y es precisa a muy corta distancia, ¿vale? A corta a media distancia Y como veis, empuñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido Y por supuesto, láser Porque en mi caso yo no nunca apunto desde cadera También tenemos la Scorpion Evo Que esto es digamos como la traca, ¿no? En plan, caramelo, ¿qué accesorios le pongo a este arma? El tema de miras a gustos Mi favorita es la holográfica en este sentido Cañones, he puesto tanto el compensador como el reductor de fogonazo Y el reductor no me ha gustado del todo Obviamente, este arma se va a seguir yendo Aunque le pongas el mejor cañón del mundo, ¿vale? De potencia, son muchas balas las que dispara Y encima tienen mucha cadencia No obstante, el mejor es el compensador El compensador con respecto a todos, ¿vale? En el arma de Scorpion Evo, compensador sí o sí Para empuñeduras, si la controlas bien, empuñadura en ángulos Si no se te da del todo bien, le pones empuñadura vertical Y así, digamos, reduces un poco el retroceso, ¿vale? No obstante, yo prefiero disparar en ráfagas de 10-15 balas, ¿vale? Os digo que este arma dispara muy muy rápida A tener que disparar en ráfagas muy largas A ver, tenemos un cargador de 40 balas Pocas veces va a tener que gastar a 40 balas del tirón, ¿vale? Además, que va a ser imposible porque este arma se va bastante Aún así, como he dicho, configuración perfecta Sería compensador y empuñadura en ángulo o vertical Eso ya depende de cómo te dé la gana Láser, obviamente, no Y para ir finalizando, el tema de la pistola es exactamente igual Porque no cambias la misma Freno de boca y láser, mi gente Si queréis que siga trayendo más vídeos de este estilo De mejores accesorios para cada grupo de Rainbow Siege Simplemente dejadme un buen like Ya sabéis, un reto de 4.000 likes para el siguiente Por eso está tardando un pelín más Porque en el anterior vídeo no hubo demasiado apoyo Así que ya sabéis, si no hay apoyo No sigo trayendo más vídeos de este estilo A mí me encantaría tener todos los accesorios De todas las armas de este juego Pero depende de vosotros Mi gente, un placer Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!